Es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida, podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios dolorosos. Bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo, en la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, iniciamos esta jornada del rezo del Santo Rosario en vivo, contemplando los misterios dolorosos. Te puedes comunicar con nosotros a través de la mensajería de texto 044-700-1533-34385. Perdón, 343-1662, número de contacto en vivo, para que juntos caminemos en estos misterios dolorosos, contemplándolos, meditándolos y, bueno, dándole la bienvenida a todo este grupo de catequesis de primera comunión en su primer nivel, los niños de la Universidad Nacional Experimental de Táchira. Bienvenidos sean todos. Tenemos llamada al aire para iniciar ya nuestra jornada del Santo Rosario. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a Radio Natividad. Vamos a iniciar. ¿Con quién hablamos? Perdón. Con la señora Doris Morales de Madre Juana. Bienvenida. Bienvenida, señora Doris. Vamos a iniciar todos juntos, junto con los niños aquí presentes, la señal de todos los cristianos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invocamos a la Santísima Trinidad, especialmente al Espíritu Santo, que es el Consolador y el que nos invita a contemplar los misterios dolorosos con alegría y gozo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Señor, envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh, Dios, que lesionaste los corazones de los fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señora Doris, vamos a reafirmar nuestra fe diciendo el credo, por favor. Credo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponce o Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Vamos a escuchar de la voz de Gustavo el acto de contrición, Señor Doris. Él lo va a realizar y nosotros le acompañamos desde donde estamos. Jesús. Jesús, mi Señor. Vamos a escuchar a Gustavo, Señor Doris. Vamos. Señor, mi Señor. Aló. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos defendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Escuchamos sus intenciones, Señor Doris. Bueno, mis intenciones son por todos mis hijos que ya sean me fueron, ya sean por todos los inmigrantes y por nuestra patria de Venezuela, por tanta gente que no tiene que llevarse un pan a la boca, los que están sin trabajo, por los ancianitos, por los enfermos, bueno, por muchas necesidades que hay en este mundo. Solo como hermanita de Dios y nuestra Madre Santa bendita. Amén. También oramos por las intenciones del Papa Francisco, las de nuestro obispo, Monseñor Mario del Valle Moronta, por esta actividad del domingo 24 de noviembre, que es el gran Agape Zuliano, en nombre de la Casa Sacerdotal, para todos aquellos sacerdotes ancianos, enfermos. Así que disfrutemos de esta bendición de Dios para que ayudemos a nuestros sacerdotes. Vamos a orar por esta intención y, por supuesto, la hermosa programación que vamos a tener en este mes de diciembre, porque nos acercamos a la gran fiesta del Señor, como lo es la natividad. Bueno, vamos a iniciar con el primer misterio, Señor Doris, que tiene que ver con la agonía de Jesús en el huerto. Y exclamó Jesús, siento en mi alma angustias de muerte, aguarden aquí y velen conmigo. En este primer misterio le pedimos a Dios que velemos con él y que nuestro corazón sea ese huerto donde él pueda reposar sus angustias y pueda encontrar en nosotros la paz. La paz de que confiamos en él, de que le amamos y de que a través de estos misterios dolorosos, él nos amó primero. Señor Doris, podemos iniciar con el Padre Nuestro y Dariana y Maoli le van a continuar con el Danos hoy. Vamos a escuchar a la señora Doris. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del juego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Gracias, Señora Doris, porque hemos compartido con usted unos hermosos misterios maravillosos con este escenario a la Virgen. Los misterios dolorosos en la agonía de Jesús en el huerto. Que la gracia, la misericordia y la paz del Señor esté con usted. Gracias por habernos llamado. Amén. Dios me la bendiga. Dios nos acompaña a todos. Amén. Recuerda que estás en sintonía de Radio Natividad y te puedes comunicar con nosotros al 0276-343-1662. Mensajería de texto al 0414-700-1533. Hoy en compañía de todos los niños de Catequesía de Primera Comunión de la Universidad Nacional Experimental de Itachira, ya en su primer nivel. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, mamita, ¿cómo está usted? Señora Marlene, pues alegre de que se comunique con nosotros para compartir estos misterios dolorosos. Escuchamos sus intenciones. Sí, señora, por la paz del mundo, por la paz de Venezuela, por la paz de Colombia, por todo mi tristeza ausente y presente, por mis hermanos, por mi hogar, por todos los niños que no tienen que comer, lo que no tienen que comer, por todo el país viendo y por toda la bendita salvia de Purgatorio, por mi pueblo, por mi hermanos, oía, que esta recuperación me tían por él y por la salud mía y también por mi esposo. Y por todos ustedes, hijos Que yo la llame, los cuide, que siempre los escuchamos Amén, así sea, señora Marlene Y con esa alegría, entonces, meditamos el segundo misterio Todos juntos, la flagelación del Señor Él ha sido herido por nuestras rebeldías Molido por nuestras culpas Y con todo, y nuestras dolencias Las que él llevaba en su cuerpo Nuestros dolores, los que él soportó Y todo para salvarnos Para animarnos a fijar nuestra mirada en él Y compartir con él nuestra cruz Cuántas veces no dejamos llevar por nuestras propias fuerzas Y no miramos a Cristo Jesús Por eso en esta hora le pedimos que Fijando nuestra mirada en la flagelación del Señor Digamos, lo hiciste por mí, porque me amaste Y porque me salvaste Vamos a bajarle volumen, señora Marlene A la radio, para que no distorsione A la hora de comunicarse con nosotros Vamos a iniciar con el Padre Nuestro Y Luciano te va a acompañar seguidamente Padre Nuestro, por favor, señora Marlene Padre Nuestro, que estás en los cielos Tan soplicado sea en tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga hasta preguntar Si en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdonan nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a que nos ofenden No nos dejes caer de la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve Salve María en aires de gracia, señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María en aires de gracia, señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María en aires de gracia, señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María en aire de gracia, señores contigo Bendita su vida entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vida entre ellos Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María en aire de gracia, señores contigo Bendita su vida entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vida entre ellos Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María en aire de gracia, señores contigo Bendita su vida entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vida entre ellos Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María en aire de gracia, señores contigo Bendita su vida entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vida entre ellos Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María en aire de gracia, señores contigo Bendita su vida entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vida entre ellos Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora, sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdónanos los pecados, líbranos del fuego, limpias, nos lleva al cielo a todas las amas, especialmente las más necesitadas, en la misericordia de Jesucristo. Amén. Amén, gracias, paz y bendición para usted, Señora Marlene, por su constancia en el rezo del Rosario con nosotros. Dios me la bendiga a usted y a su esposo. Igualmente, Madre Cita, igualmente, buenas noches. Bendiciones para todos los que están en sintonía de Radio Natura. Igualmente, mamita, igualmente. De esta manera, tú también puedes compartir con nosotros la mensajería de texto, 044-700-1533, o puedes llamarnos al 343-1662. De esta manera, nosotros alabamos y bendecimos al Señor, porque Él hace cosas grandes y maravillosas aquí, porque Tú eres bueno, Señor. Y tenemos unos invitados especiales, así que vamos a dar inicio al tercer misterio. Gustavo, ¿por quién lo quieres ofrecer? El tercer misterio que tiene que ver con la coronación de espinas. El tercer misterio lo ofrezco por todos los difuntos y las benditas almas del purgatorio. Bien. El tercer misterio, como es la coronación de espinas, vamos a meditar de que a Jesús le trenzaron una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza y en su mano derecha una caña. Le decían, si Tú eres rey, venimos a adorarte con esta corona de espinas y con este cetro que prácticamente viene a ser un hombre debilitado, un hombre azotado. Recuerden que los estudios nos explican que fueron más de 600 azotes por delante y por detrás de Jesús. Y debemos contemplar en Él que todo fue por amor, para salvarnos. Entonces, encomendamos, como dice Gustavo, a todas las almas del purgatorio. Y nosotros todos contestaremos a las oraciones después de Gustavo. Padre nuestro, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia En la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original concedida Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia, amén Y con esa alegría en el Señor, continuamos meditando los misterios dolorosos 343-1662, número de contacto, puedes participar con nosotros en vivo Totalmente en las instalaciones de Radio Natividad, estamos recibiendo tu llamado Tu mensaje de texto al 0414-700-1533 Desde lo más profundo del corazón, coloca ahí esa intención, esa necesidad Vamos a encomendar a la señora María Luisa de Rangel, quien falleció el día de ayer De la comunidad de Manuel, de la Corriente de Gracia y la Renovación Carismática Católica A quien pues vimos con bastante esmero darnos un testimonio de vida maravilloso como madre, como servidora Y bueno, que la gracia y la bendición de Dios repose sobre todos sus familiares en este momento Y por tu intención, donde quiera que te encuentres, sabemos que hay muchas necesidades Pero la más importante es que se acreciente en nosotros la fe, la esperanza y la caridad 343-1662, número de contacto en cabina, estamos en vivo 0414-700-1533 Comparte con nosotros los misterios del Santo Rosario dolorosos Bueno, tenemos aquí a Dariana que nos va a ayudar junto con Maoli Vamos a hacer el cuarto misterio, la cruz a cuestas, camino al Calvario Ya tenemos ahí una llamada Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo Y negarnos a nosotros mismos es darte nuestro tiempo para comprender el amor de Dios Si alguien quiere venir en pos de Jesús, pues debemos reconocer en él los mandamientos que se resumen en el amor Vamos a recibir con mucha alegría pues esta llamada al 343-1662 Buenas noches Bien, mientras estamos ahí en la operación Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Bueno, mientras hacen esos arreglos técnicos Vamos a escuchar las intenciones de... ¿Sí me escuchan? A ver Claro, me escuchan pero no tengo... Ok Vamos a esperar a retomar la llamada una vez más Tenemos aquí a Dariana ¿Por quién vas a ofrecer este cuarto misterio? Por Venezuela y por todos los que tienen para los que no tienen que comer Muy bien, vamos a iniciar con la llamada Sí, buenas noches Buenas noches A ver, vamos a ponerle más volumen Aló, buenas noches Buenas noches, si la escucho Ah, bienvenido a Radio Natividad, ¿con quién hablo? Con Pedro Blanco Señor Pedro, escuchamos sus intenciones para este cuarto misterio Bueno, las intenciones por mi esposa que está viajando hacia Cúcuta Tiene un examen mañana Contratar con el médico para una operación clara Desde una cataracta en el ojo Y también por mis hijos que están fuera del país Amén Por la paz de Venezuela, por todos los inmigrantes Por ustedes, la emisora Radio Natividad Por cada uno de los que trabajan en su programa Muy bien, ¿su nombre es? Pedro Blanco Señor Pedro, muy bien ¿A usted lo va a acompañar en este momento, Dariana? Así que puede dar inicio con el Padre Nuestro Por favor, por esas intenciones que ambos dijeron hace unos minutos Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Hacia en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia, señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres 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 y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío, perdona nuestro pecado, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas, especialmente la más necesitada de tu infinita misericordia Amén Muy bien, señor Pedro Sí Que la gracia, la misericordia y la paz del Señor esté con usted Y de verdad que esas intenciones, no solamente en el Rosario, sino ya en la Aristía Están puestas sus intenciones, que Dios me lo bendiga Igualmente para ustedes también 343-1662 es el número de contacto aquí en las instalaciones de Radio Natividad Y ese paso de fe hay que darlo Las intenciones tenemos que proclamarlas en el nombre del Señor Y cuando nosotros la proclamamos en alto, no solamente soy yo el que está intercediendo Sino somos todos, todos los que escuchamos Radio Natividad Por eso si no te puedes comunicar con nosotros, no importa El Señor conoce tu corazón Pero ahí donde estás, reza con fe este escenario, el último que queda Que es la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y contemplemos en el que cuando llegaron al lugar llamado Calvario Ahí fue donde crucificaron a nuestro Señor Jesucristo Y Jesús decía, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Nosotros muchas veces no sabemos ni qué hacer, ni qué pedir, ni cómo pedirlo Vamos a mirar a Jesús crucificado y contemplemos en Él las maravillas de que lo hizo por mí Y cuántas veces nosotros pensamos de que hacemos muchas cosas por Dios Pero nunca pensamos que Él lo hizo fue por mí Y qué tanto, qué tanto entregó por mí la vida totalmente 343-1662, número de contacto 0414-700-1533 Escuchamos a Darían, a Liani con sus intenciones ¿Cuáles son tus intenciones para este quinto misterio? Mi intención es por la paz de Venezuela Porque vuelve a ser la misma que era antes Y a ver, vamos a escuchar a Maoli con sus intenciones Bueno, Maoli va a esperar después de la llamada Si hay una llamada al aire, buenas noches Aló, muy buenas noches Buenas noches, bienvenido a Radio Natividad, ¿con quién hablo? Amén Bueno, Antonio García, está arriba Señor Antonio, escuchamos sus intenciones, bienvenido Bueno, en verdad que tantas intenciones que tenemos Pero por todas las particulares que cada uno que están oyendo Y los que no también Ponerla en este quinto y último misterio de este Santo Rosario También por la gente y aquellas personas que están fuera del país también Para que se siga bendiciendo y siga en oración Conjuntamente con nosotros Para que todo esto, pues, podamos tener Una Venezuela y una paz espiritual a la que necesitamos todos Amén Amén, así sea Bueno, vamos a iniciar con el Padre Nuestro, por favor Y Alian y Maoli te van a acompañar en este misterio Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad La tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres A la mujer Y bendita el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita el fruto de tu vientre Jesús Y bendita el fruto de tu vientre Jesús Y bendita el fruto de tu vientre Jesús Bendita el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita el fruto de tu vientre Jesús Y bendita el fruto de tu vientre Jesús Y bendita el fruto de tu vientre Jesús Bendita el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Bendita tu eres Entre todas las mujeres Bendita el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María es madre de gracia y madre de misericordia En la vida y en la muerte amparanos gran señora Ave María purísima Sin pecado original concebida Sagrado corazón de Jesús En vos confío y a vos me entrego Bendito, alabado y adorado sea el santísimo sacramento en el altar Sea por siempre bendito y alabado Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados Víblanos del fuego del infierno y llevo al cielo a todas las almas Especialmente la más necesitada de su vida misericordia Amén Amén Virgen purísima y castigua Antes de su santísimo parto Anomaltos, humildes y castos En pensamientos, palabras y obras Y este salve María llena de fe El Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgen purísima y castigua En su santísimo parto Anomaltos, humildes y castos En pensamientos, palabras y obras Dios te salve María llena de amor El Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgen purísima y castigua Después de su santísimo parto Anomaltos, humildes y castos En pensamientos, palabras y obras Dios te salve María llena de gracia María llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendita tú eres entre todas Entre todas, entre todas Entre todas las mujeres Y bendita tú eres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Vamos a rezar la salve Se la dejamos a Lucía Dios te salve Trae mi madre misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea, pues señora, abogada nuestra Vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos Y después de este destierro muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Letanías a la Santísima Virgen María Señor Ten piedad de nosotros Cristo Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad Ruega por nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Siempre Virgen Ruega por nosotros Madre Inmaculada Ruega por nosotros Madre Amable Ruega por nosotros Madre Admirable Ruega por nosotros Madre del Buen Consejo Ruega por nosotros Madre del Creador Ruega por nosotros Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanzas, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual, ruega por nosotros. Vaso de Honor, ruega por nosotros. Vaso Insigne de Devoción, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los Enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los Afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros. Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina llevada al cielo, reina del santísimo rosario. Ruega por nosotros, reina de las familias, reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Bajo tu amparo, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración, te suplicamos Señor, que infundas tu gracia en nuestras almas, para que los que hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración a la Virgen de la Consolación Santísima Virgen de la Consolación, que tu maternal bendición esté sobre nosotros en el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso, en la salud, en la enfermedad, en la vida, en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Santísima Virgen María, Madre y Abogada Nuestra, no permitas que te ofendamos durante este día, y para eso danos tu santa bendición. Y yo la recibo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Que la gracia, la misericordia y la paz del Señor esté con vosotros. Gracias por habernos llamado al 02763431662, número abierto, línea abierta para sus. Escuchar sus intenciones, 0414-700-1533. Estemos atentos a la gran noche de luz en Belén, y por supuesto a toda la programación de Radio Natividad, que con esa alegría en el Señor podamos compartir el misterio maravilloso de un Dios, que se hizo tal cual como nosotros, se hizo pequeñito, para que nosotros acudamos a Él con alegría y cantemos el Aleluya y el Gloria a Dios en esta Navidad. Que Dios les bendiga y recuerden que esto ha sido bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Les recordamos de que pueden seguir enviando sus mensajes de texto al 0414-700-1533, para que sus intenciones queden en la Eucaristía. De esta manera nos despedimos, gracias a los niños de Primera Comunión de la Universidad Nacional Experimental del Táchiro por habernos acompañado en este día, y bueno, les esperamos próximamente en otra oportunidad. Que Dios les bendiga. Gracias. 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 Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El Rezo del Santo Rosario. Oración.